qué pasa chavales vamos a hacer una misión principal se llama sadi alder estamos en el campamento vamos a hacerla luego esta otra que es un poco secundaria hacer una principal con sadi ¿Quién sabe? ¿Puedes obtener los links? Sí, creo que así. ¿Sabes así, Arthur Morgan? Vamos, necesitamos hablar. Señora Adler, ¿me excusas? ¿Cuándo vas a dejarme venir a robar con ti, Dutch? Mi Dios, si eres más como ella, podríamos tomar todo el mundo. Si, si eres más como ella, no habría mucho de un mundo. Sí, tal vez. Ahora, la estación de bus. La estación de bus. Llegué hacia allá. Llegué a ella. Creo que podemos acerirlo. Nunca nunca fui en la ciudad antes. Bueno, te dejaste el plan conmigo. Te vas conmigo. Siempre. ¿Es solo tú y yo? No, necesitamos otra vez, creo. Le digo Lenny. No Micah. Eso depende de si quieres masacre o Bader. No, esperaba que hubiera algo que pudiera hacer para hacer a los dos de ustedes mejor. Bueno, eso es fácil. Hacenlo cambiar. Muy divertido. ¿Qué es eso? Buah. La cabeza de alguien, señores. ¿Qué diablos han hecho conmigo? Mira, ahí, la línea de árbol. ¡Todos los atacan, señores! Vamos. ¡Vamos! 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 ¡Cerdos! ¡Madre mía! vamos a tomarnos algo he echado a la puerta ¡Vamos! 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 ¡Bum! 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 ¡Un aplomiso señores! ¡Bum! 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 ¡Bitudo! ¡Labíste el wagon! ¡Buah! Codas los brazos, cada uno. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Listo es uno! no Joder, macho, es que no me puedo cubrir ahí Puede ser, no puede ser, no puede ser Si lo teníamos de control ahí con esto Vale, hay que empujar esto Ahí nos quedamos Vale Boom, he echado la cabeza No, 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 no Oh, no, they don't There Over there, they're in a skip Sadie Man, ahí Goto, defecto They need us at the house, Morgan This is what you came for Hey, I thought we were in this together You'll die You'll die You'll die You'll die You okay? No, come on Follow me Goardes ¿Estás bien? Creo que sí. Excepto Karen aquí. Oh, pobre chico. Mr. Swanson, ¿puedes tomar a este chico y burlarlo en algún lugar cerca, pero no demasiado cerca? Claro. Charles, me ayuda con el botón. Necesitamos tener este lugar limpio. Mr. Pearson, Mrs. Grimshaw. Ya está cuidando de él. Vamos ahora, trabaja. Como Driscoll. Este hombre puede realmente odiarlo. Así lo puedo, Arthur. Así lo puedo. Necesitamos ir adelante. De aquí. Así que deberíamos empezar a buscar otro campo. No te piensas. No te piensas, Arthur. No te ves la vastidad de nuestros problemas y nuestras oportunidades. No estoy seguro de que te entiendo. Te lo haré, hermano. Te lo haré. Me encuentras cerca de la estación de trolle. Tenemos trabajo. ¿Vale? Sí. ¿Vale? Sí. Segundo compañero muerto, me parece. Tengo vídeos. Bueno, haré vídeos de dónde están las tumbas de cada compañero. Donde los han enterrado. Cuando acabe el juego. ¿Cómo estás? Doge nos espera en el puente. vamos a poner un poco de ropa estoy buscando lo de Kla casi, está arriba, no está afuera lo que no me gusta es que hay que tener paciencia estamos borrachos voy a caminar lento por aquí voy a hacer ropa ningún abrigo, me voy a quitar el abrigo voy a ponerme este una camisa se va a ponerle estos vale dónde está para lo del pelo me parece que no está aquí hay que ir a un barbero pero vamos a irnos viajar rápido vamos a ver son venís señores a por rodes digo rodes estamos llegando como me mola el paisaje llegamos a san denis 10 de la mañana vamos a ir a donde está el dog y ah 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 Es por el otro lado Nos han asaltado Nuestra aldea Nuestro campamento Nuestra casa Nos hemos sacado Por lo menos ¿Eso es el ato? Ok Si, ahí está Nos han asaltado Vale Hay que robar, señores Vale, señores ¿Eso es una roba? Se comporta como te digo Y nadie de ti va a morir Me asaltad y todos lo harán Ahora, recuerda ¿No se cambiaron la máscara? No, no podemos Ya nos han pillado a la jeta Más 66 dólares Nos da Y el plata Y el plata Claro Open it. No creo que se mantiene mucho dinero ahí. Open it! Hay casi nada aquí. Debería haber un plato de dinero ahí. Nos dijo que había. No hay un plato. Un par de dólares en coins. Eso es. Tenemos un problema. Hay un montón de tiempo. ¡Ahora, ahora! ¡Tenemos tu alrededor! ¡Esta fría, chico de mierda! ¡Haz nos levantado! ¿Ves? Parece que es un buen momento para sarcasmo. ¿Ves, Arthur? Vamos a hacer, señorita, algo así. El trolley. El trolley. ¡Suscríbete, señorita! ¿Esta trolley va a Tahiti? Espero que sí. ¡Para! ¡Tenemos nuestro cuerpo! ¡Ahora, nos atrasen... ¡Para! ¡Ahora! ¡Para! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Quím se muere. Quím se muere. Están nos guiando. Seguimos. Parece que hay un caja. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Buah! No tengo ni balas, ¿eh? ¡Buah! ¡Pontravar! ¡Try to shoot it off! ¡Oh, shit! ¡We got the lawn! ¡Haha! ¡That'll do it! We're... through! ¿Y seen any more? Just keep going, kid. ¿Y ok down there? ¡No te preocupes conmigo! ¡Para que nos fuera de aquí! ¿Dónde está el balón? ¿Dónde está el balón? ¿Dónde está el balón? ¿Dónde está el balón? Nosotros tenemos... ...15 dólares. No... ...y un cuarto. No olvides el cuarto. Calma, Arthur. Él nos dejó. Me tocó como... ...yocó. Ponemos la ley en nosotros. ¿Qué hacemos con él? ¿Qué hice con él? Creo que él piensa que es el rey aquí. Él no quiere lo que te gusta. Entonces... ...¿Qué hacemos con el siguiente, George? Solo necesitamos... ... dinero. Una vez más, decente, y nos vamos. La bancada es nuestra venta. Hosea concorda. Pero incluso después de eso... Especialmente después de eso... No me siento tan bien. Ahora tienes que bajar la cabeza. ¡Vamos! Te llevo de vuelta al campo. ¡Ey! Te hiciste muy bien ahí, Lenny. Solo esperaba que te hubiera convertido mejor. Bueno... No podemos ganar todos. Hemos ganado 15 putos dólares. No me viajan aquí tirados los cabrones. Bueno, chavales. Lo dejaremos aquí. Espero que os haya gustado este video... De la historia. Y espero que... Les den like. Comenten. Y hasta la próxima, chavales. ... 2 1 2 2 2 3 2 7 3 4 6 7